El portón es eléctrico y se abre y se cierra automáticamente usando el mando del tablero de a bordo, el telemando a distancia o pulsando el botón del portón. Si fuera necesario, una presión breve de uno de los mandos permite detener el movimiento del portón. Tras detener el portón, se puede maniobrar manualmente o volver a iniciar el movimiento eléctrico presionando uno de los mandos. La altura de apertura máxima del portón es ajustable. Así se detendrá automáticamente en la posición elegida. Una vez que el portón esté en una posición elevada, ajuste su altura manualmente hasta la posición que desee y almacene esta posición presionando el mando del portón durante más de tres segundos. El portón se cierra usando los mandos ya enumerados. El botón de cierre se encuentra en la parte inferior del portón. La función de portón manos libres le permite abrirlo o cerrarlo, aunque tenga las manos ocupadas. Esta función sólo está disponible cuando el vehículo está detenido y el motor apagado, no en espera con la función de parada y arranque. Con la tarjeta Renault en su poder, haga un movimiento ininterrumpido con su pie de atrás hacia delante dentro del área de detección. El cierre se realiza de la misma forma. Tras detectar una orden de cierre, el portón se cierra después de unos tres segundos y se oye un pitido. Acceder al maletero es muy sencillo, gracias a un umbral de 571 milímetros de alto y a una abertura amplia de 1.074 milímetros. Gracias a la trampilla de esquí de la banqueta trasera, también puede transportar objetos largos. El piso rígido dividido en dos secciones ofrece una capacidad de almacenamiento total de 86 decímetros cúbicos. Existen dos configuraciones posibles. La posición baja, que ofrece la mayor capacidad, y la posición alta, que da lugar a un piso totalmente plano cuando se pliega la banqueta. Es posible colocar en vertical una de las secciones del piso para separar el maletero. La banqueta divisible, un tercio, dos tercios, está equipada con el sistema Easy Brake, que permite plegar el maletero fácilmente mediante dos palancas. El volumen de carga de 572 decímetros cúbicos disponible debajo de la bandeja a cubre equipajes del maletero aumenta hasta los 1.700 decímetros cúbicos cuando la banqueta trasera está plegada. A su vez, la longitud de carga pasa de 1.116 milímetros a 2.010 milímetros. Para enrollar la bandeja a cubre equipaje del maletero, baje la palanca un poco y desplácela sin forzarla. Para quitar la bandeja a cubre equipaje del maletero, suéltela de los puntos de montaje. Para instalarla de nuevo, repita el procedimiento. La banqueta de nuevo, repita el maletero fácilmente. Gracias por ver el video